MÚSICA 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 Francisco, para comenzar a vivir, a palpitar y a sentir lo que será la edición número 18 del Festival del Humor y la canción y la buena mesa que tendrá febrero 2019 en nuestra ciudad. Mi nombre es Carlos Riera, junto a Luciano Olivero, seremos los encargados de presentar las diversas manifestaciones artísticas que podremos disfrutar el próximo viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de febrero en la Sociedad Rural de San Francisco. Al fin, llegó el momento anhelado, soñado, imaginado. Es aquí y ahora la buena mesa se viene con todo. como por ejemplo Los Cuatro Rumbos. Amigos Amigos que ya han llegado entre veros detonadas señal que ya va a empezar para arranquecer en banca borrada. Los Chacos se han de sentir hermanados por el grito que se han de sentir que se han de sentir que se han de sentir en la vida que se han de sentir y que se han de sentir que se han de sentir en la vida y que se han de sentir en la vida en la vida. hoy estuvieron presentes y que van a tener después actuaciones a los distintos integrantes de las colectividades, más allá del calor, yo espero que le hace bien porque empezamos el verano, pero la verdad que agradecer a todos porque hoy estuvieron presentes en el acto que estamos llevando en esta nueva presentación. Así que comiencen la conferencia, hoy está mi equipo, voy a hablar y después cualquier cosa en algo específico parte del equipo que va a responder. En general, 40 pesos de descuento para comida, pero también recién Verónica Dufi, la Secretaria de Hacienda, me estaba anticipando de que iba a haber promociones, de que iba a haber sorpresas, que eso lógicamente va a incentivar a que la gente se llegue a la rural en la primera quincena de febrero. Antes que le dé la palabra a Verónica, la verdad que quiero agradecer al Centro Empresarial y Servicio que están presentes porque este año tomamos una nueva metodología de también hacer en conjunto desde la entrada, vas a ponerte en el descuento en varios los comercios de la ciudad, así que agradecer por acompañarnos. Y bueno, pensamos en una entrada que sea accesible, es la entrada más accesible de todos los festivales, vamos a tener artistas consagrados y tener artistas consagrados, eso demanda tener un escenario de primer nivel, tener sonido de primer nivel y bueno, tener un espectáculo como el que vamos a tener en San Francisco y la posibilidad de poder asistir, creo que es un trabajo de todo y para que puedan ir todos. Intendente, perdón, usted me hablaba recién o nos decía de que con la entrada se va a tener descuentos en los comercios de la ciudad, ¿en qué rubro? ¿Gastronomía, combustible, alojamiento? Buenas noches a todos, bueno, Osvaldo te contesto. En realidad, no, lo que Ignacio decía es que para todos aquellos que participen de Vamos al Centro y bueno, que compren en los comercios de la ciudad, van a tener un descuento extra para la adquisición de las entradas. Ahí están los chicos del CES y los organizadores de Vamos al Centro, que después cuando nos hagan las entrevistas individuales, les van a contar bien de qué se trata este programa. Pero bueno, como para ir anticipándoles, para todos aquellos que participen de esta promo, van a tener 50 pesos de descuento en la entrada que adquieran. Verónica, perdón, vos me decías recién que iba a haber promociones para comprar con tarjeta de crédito, con medios electrónicos, ¿cómo va a ser eso? A ver. Bueno, les cuento un poco primero los precios de las entradas. Para la platea de los sectores A y B, para los días sábados y domingo, la platea va a tener un costo de 250 pesos y para los sectores C y D, de 200 pesos, que se suman a los 200 pesos de la entrada general. A su vez, este año hemos implementado, porque bueno, teníamos el pedido de los vecinos, de la gente que participa del festival y bueno, vamos a hacer abonos. A partir de este año tenemos esa metodología para todos aquellos que quieran participar del festival las tres noches, pueden hacerlo. Bueno, para los que quieran adquirir entrada general para las tres noches, por 500 pesos están las tres entradas generales. Para los que quieran las tres generales más plateas en el sector A o B, 900 pesos. Y para los que adquieran abonos de las tres noches, las tres generales más las plateas de los sectores C y D, 800 pesos. Y bueno, a su vez, este año, además de las formas de pago habituales, que son en efectivo, con tarjeta naranja y con todas las tarjetas habilitadas del mercado pago, anexamos la tarjeta cordobesa, que tiene, además de los seis pagos, un 20% de descuento también. Así que bueno, tenemos distintas promos, como les contamos. Entendíamos desde, bueno, el intendente a todo su equipo a que, bueno, queríamos que todos los vecinos de la ciudad y de la zona pudiesen acceder al festival. Así que bueno, por eso es que apuntamos a todo este tipo de descuentos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo fue la elección de los artistas? Oscar Hugo de FMI Libertad Deporteña. Bueno, ¿cómo fueron? También hay que manejar los costos, porque la entrada, como decía Obaldo, decía recién la señora, es muy banalto. Bueno, los artistas que están presentes, los consagrados, son artistas que tenés que pensarlo ocho meses, nueve meses antes, porque cuando si hoy quisiera uno contratar a cualquiera de esos artistas, no tenés la posibilidad porque están en todos los festivales. Este año tuvimos la suerte que muchas veces estuvimos con relaciones antes, porque ellos después de agosto en adelante empiezan a hacer la grilla de lo que van a hacer en el verano. Así que todos los artistas consagrados que empezamos a hablar nos dieron la posibilidad de que este año Abel Pinto pueda estar presente. Y bueno, también Luciano Pereira, que muchos festivales no están. Si uno se pone a ver a Abel Pinto no llegó a estar y en San Francisco lo vamos a tener. Y bueno, y los palmeras que también tenían todos los eventos ya dados y como había venido anteriormente nos dieron la posibilidad de que podamos tener el viernes a los palmeras. Pero bueno, es un trabajo que lleva, termina el festival y ya estás pensando para el año siguiente. Todos los años habíamos tenido artistas internacionales, este año los artistas internacionales cuando bajan a la Argentina hacen varios festivales, muchos de esos artistas no vienen por el costo que tienen, entonces por un festival no vienen, así que bueno, los que tenemos son también internacionales porque están por todo el mundo y más allá de que son argentinos, pero bueno, algunos de otros países no los vamos a tener por eso. Bueno, las entradas se empiezan a vender a partir del lunes próximo, 17 de diciembre, bueno acá en el Superdomo, la primera semana va a ser de 9 a 13 y de 17 a 20 y después a partir del día 21 en adelante va a ser de lunes a viernes de 9 a 13 hasta el día 11 de febrero que volvemos al horario de 9 a 13 y de 17 a 20 hasta el 14 inclusive, después los días 15, 16 y 17 de febrero se van a vender directamente en el predio de la rural a partir de las 8 de la mañana hasta la medianoche que es el horario más o menos que inicia el show principal. Para todos aquellos que no puedan llegarse al Superdomo pueden adquirirlas en forma telefónica al 0800 444 0071 en el mismo horario que la venta presencial y si no ingresando a www.edenentrada.com.ar o para la gente de Córdoba puede acercarse a las disquerías EDEN. Invitamos al que quiera realizar una pregunta, levantar la mano para que acerquemos el micrófono. Hola, buenas noches a todos. Bueno, la verdad va a ser un show gigante me imagino por los artistas. Silvia Mandrino de FM Más Arroyito. Quiero que me confirme Ignacio, además de estas grandes figuras, quienes más van a estar presentes y también las distintas colectividades, si puede ser. Bueno, los que van a estar presentes, yo te voy a pasar el día que tenés, el viernes van a estar como fecha estelar, el artista van a ser los palmeras y como los palmeras es una música de cumbia, también tomamos para que estén también Ray Manda, que es de Córdoba y después cumbia te va que está presente, ¿no vinieron? Cumbia Caravana, que esos son los que van a ser y que son de acá de San Francisco. Y el humorista es el Popo Llaveno. El sábado va a estar como humorista del Mudo Esperanza, van a estar los cuatro rumbos que recién estuvieron actuando y también el, ¿cómo se llama? Nilda Vega. Y el domingo va a estar Abel Pintos y como también artista Marco Ontivero y los pregoneros de Salta, que también van a estar presentes y quien también van a actuar ahora, también van a estar presentes el domingo, que también son de San Francisco y se llaman Entre Amigos. Y las colectividades, como siempre, está la colectividad de la sirio-libanesa, está italiana, está la colectividad española, está la colectividad alemana, está la colectividad cubana, la colectividad mexicana y está la tradicional que es la colectividad del matrero. Muchas gracias. También quiero agradecer que también va a estar uno de nuestros locutores y el Pipi Rivero, que es corresponsal Cadena 3 de Santa Fe y que hoy está acompañándonos. Nacho, un abrazo grande. Señor, me agarro, buenas luces a todos. La verdad es que uno, muchas gracias. En realidad uno no entra en razones en saber cómo una municipalidad pujante, como es la de San Francisco, que hace algún tiempo, mi querido Nacho, dirigís, acompañado por un equipo de grandes profesionales. Recién con un equipo de Telefe, Santa Fe y de Cadena 3, nos sorprendíamos ver una ciudad progresista, linda, ordenada, limpia. La verdad, todavía quería ver transitar a niños, carretear por... nosotros venimos de un lugar ciertamente difícil. No digo que acá no haya esos peligros, pero digo distraer, dispensar por tres días y con un costo increíble, como bien decía mi colega que me precedió, mi amigo Osvaldo Soria. Digo, habla de una responsabilidad que viene por años. Las preguntas que te hacían recién los muchachos y las colegas tenían que ver, ¿sabes con qué? Que es un festival millonario y no hay que tenerle miedo a decir. Porque estos artistas, de la talla de Luciano Pereira, de Abel Pintos y de otros grandes que han pasado, en el caso de Diango, La Oreja y demás, son cifras millonarias. Digo, y verte tan feliz, exultante, cuando terminan los festivales y decir que el festival da superávit, me imagino que ese es un alegrón enorme. Digo para que lo sinto a que pongan énfasis en que aún con cifras millonarias que cobran los artistas, Pereira, Pintos y todo eso, la Municipalidad de San Francisco sale... como siempre, diciendo que hay buenas nuevas. Así que lo mío no es una pregunta, es agradecer la participación. Los invito a todos el martes que viene, donde vamos a hacer el lanzamiento oficial, también en Santa Fe de la Veracruz, donde los cordobeses son bien verdaderos. ¿Está? Así que, celebro verlos. La verdad que gracias, Pipi. Vos recién decías, cuando uno es exultante, esta va a ser la 18 edición. Y creo que cuando los festivales en Córdoba empezó Cosquín, empezó Jesús María, Jesús María son lugares que nunca pensaban que iban a tener lo que hoy es, porque los que empezaron, empezaron pensando en darle la promoción a su ciudad. Y hoy San Francisco pasaron 18 años y esto, yo voy a pasar de ser intendente, pero tienen que quedar como una marca ciudad. Y esto no es solamente de un intendente o de una intendencia o de un proyecto, sino hoy estamos todas las colectividades, está el centro empresarial, esto es de la ciudad. Y nunca hay que pensar en el que es el año que viene, sino hay que pensar de acá 15, 20 años, porque nosotros cuando hacemos las encuestas, muchas veces vienen gente de Entre Ríos, de Santa Fe, de todos los lugares. Esto cada vez se va haciendo cada vez más popular y cada vez tiene su marca. Y el claro ejemplo es que este año entramos entre los ocho festivales más importantes de Córdoba. Entonces, eso te pone a pensar a seguir trabajando porque el día de mañana San Francisco tiene que seguir siendo lo que fue esa perla de este cordobés. Y bueno, en eso trabajamos para seguir pensando que San Francisco es uno de los mejores lugares para vivir en la Argentina. José Mané, el canal cooperativo de General Amarilla. Buenas noches, intendente. Teniendo en cuenta el festival y la convocatoria que va a tener, ¿cómo está la capacidad hotelera en la ciudad de San Francisco? Bueno, creo que esto también hizo de seguir pensando y trabajando en tener capacidad hotelera con mucho más cama. Nosotros este año empezamos a incorporar un hotel como es el World Johnson, además de los que tenemos y todos los hoteles están trabajando, remodelándolo. Y bueno, creo que cada vez vamos poniendo más énfasis en que San Francisco tiene que tener mejores plazas hoteleras y en eso estamos trabajando. Intendente nuevamente para el diario de la ciudad. Bueno, ¿cómo va a ser el predio? ¿Cómo se va a exponer el escenario? ¿Si va a haber uno o dos? Y por supuesto el patio de comidas, ¿cómo va a ser? ¿Si es como siempre, como ya lo conocemos o va a haber cambios? Bueno, va a tener una modalidad distinta el viernes, el viernes que van a estar los palmeras. Al haber tanta gente va a ser sin tener las sillas, va a ser directamente desde el escenario con las vallas y ahí abierto para que uno pueda estar parado y mirando el festival. Distinto va a ser el sábado y el domingo, que el festival de todos los artistas va a estar sentado, donde ahí están las plateas y después está la valla y después van a hacer lo que usábamos antes para poder sentar y poder comer. Después, la otra posición que van a tener las carpas de todas las colectividades van a ser como el año pasado. Y bueno, agradecer enormemente a la sociedad rural de San Francisco porque tenemos un predio que creo que es uno de los mejores en la Argentina, en la sociedad rural, en el medio del centro, con la capacidad que tiene y que podamos llegar fácilmente. Así que también agradecer a ellos. Y ven aquí nuevamente, ¿no? En las últimas ediciones el festival se caracterizó por tener dos escenarios. Un escenario donde estaban los artistas principales, en donde se hacía todo el desarrollo del festival para la televisión nacional. Y otro escenario que era a modo de previa, donde iban los artistas locales. ¿Está previsto que este año tengamos dos escenarios nuevamente? La verdad que poner dos escenarios este año no va a ser eso porque los artistas de la ciudad van a estar en el escenario principal. Entonces, creo que eso es importante que poder tener y le dimos ese lugar para que los artistas en un escenario de primer nivel, con una boca grande, con un sonido espectacular, con luces, todos van a estar a la altura de cualquiera de los consagrados. Así que para nosotros eso es lo importante. Entendente, desde el periódico preguntarle si va a haber televisación para toda la provincia y ¿con cuál de los artistas se complicó más la negociación, a modo de anécdota? No es fácil los artistas. Entonces, en el cambio de uno y otro porque, por ejemplo, Abel Pinto viene de... tenía en Uruguay, tenía en Colón que también tenían festivales y bueno, él se había comprometido hace un año atrás, no el que pasó sino el anterior, él no va a dos festivales o el año siguiente. Me había dicho que quería venir a San Francisco y bueno, cuando lo hablamos, tomó como San Francisco uno de los lugares que quería venir, por eso no va a Villa María, porque ya viene, había ido el año pasado. Así que Abel Pinto fue el primero, la fuimos llevando para que sea domingo y Luciano Pereira también tenía otros festivales, pero también nos dijo hasta hace 20 días que venía el sábado. Así que muchas veces uno no tiene los artistas y por eso no puede salir a hacer la venta de entrada porque hasta que no te confirme, firme los contratos, no podés tirar la fecha. Así que nos confirmaron. Y bueno, los palmeras desde el primer momento nos dijeron que querían estar en San Francisco, que le encantaba San Francisco y por eso el viernes hablamos. Pipi Rivera nos hizo también un acompañamiento, habló con ellos porque lo tenían en varios lugares, viste que está en Jesús María, también estaba en otro lugar y nos dijeron que sí, que ese viernes sí que podemos tener a los palmeras en la ciudad. La televisación sí, estamos todavía cerrando a ver dónde va a ser satelital, vamos a ver si con un satelital podemos llegar a más parte del país, no solamente a la provincia de Córdoba que se hace en forma directa, sino que también llegar con el satélite a otra parte del país en forma directa y no al otro día como lo teníamos en la otra parte del país. Así que estamos trabajando en ese sentido. Con respecto a los abonos, ¿se van a vender hasta la fecha de inicio del festival o tienen un tiempo especial de venta? No, hasta el día 14, porque después ya habiendo iniciado el festival el día 15, bueno, podrían estirirse ese mismo día, pero ya el 16 no porque son abonos para las tres noches. Bueno, ahora festejar y ver a los artistas. Todos los medios de prensa están invitados, hay que hacer las acreditaciones como lo hacen todos los años y bueno, esperar que este año sea también muy bueno como fueron los demás años. Así que muchas gracias, gracias por estar. La verdad que esto nos hace muy importantes porque veo que hay medios de toda la región y el festival no es solamente de San Francisco, sino que tener un festival en el departamento San Justo y ser de los más importantes de la provincia creo que no es un orgullo de San Francisco, sino de toda la región. Así que muchas gracias, están todos invitados. Fueron ese aplauso. Le pedimos a las autoridades, por favor, que aguarden en dicho lugar. Pedimos a todo el periodismo, por favor, retirarse un poco más atrás en el salón. ¡No hay final para esta noche, mientras hay una chacarera, infinita colección de vida que quieras! Este es solo pa' bailarla, una simple chacarera, con un poco de tierrita bailar cualquiera. ¡No hay final para esta noche! 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 Precisamente ahora que tú ya te has herido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes que estar dos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándome? ¡No hay final para esta noche! 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 ¡Gracias!